Oh, let it snow, I got a sexy peel of a piece of Lego Venga, fuera, minutos musicales ¡Ey! ¿Qué pasa, mafagas? Sí, me he comprado un nuevo micro y ahora podéis escucharme como a los dioses Bueno, vamos a lo que vamos Durante el transcurso de nuestras vidas vamos a pasar por situaciones que son inevitables Como por ejemplo que tu amigo te diga que ya baja y al final tengas que esperar dos horas en la puerta Pero hoy voy a hablar del amor Y es que después de nuestra trágica época de sequía sentimental Se nos presenta la oportunidad de quedar con alguien Y es aquí cuando empieza La primera cita Y es que cuando tenemos nuestra primera cita nos ponemos un poco nerviosetes Porque joder, es importante, esa chica puede ser el amor de tu vida o la causa de tu muerte El caso es que todo empieza en tu casa Con tus dudas ¿Dónde vamos? ¿Qué me pongo? ¿Me ducho? ¿No me ducho? Vale, no Y del nerviosismo le pedimos ayuda a nuestros amigos ¡Error! Porque eso puede convertirse en una reunión intensa que parece eso el pentágono, ¿vale? Vamos, que ni para solucionar los problemas del país se hace una reunión así A ver, chicos, os preguntaréis por qué os he reunido Por algo muy serio y muy importante Y es que Anton Tiene su primera cita ¡Aaah! ¡Que viene un médico! ¡Un médico! Así que debemos emplearnos a fondo Debemos cruxar Y sacar lo mejor de nosotros mismos Para dárselo a él A ver, chicos ¿Qué tenéis? Bueno, yo creo que debería llevarle una caja de bombones Así demuestra su lado más dulce ¿Pero qué te crees que es esto, Forrest Gump? ¡Te he venido! ¿Tú dónde qué cojones tienes? Bueno, yo creo que debería regalarle una rosa O un ramo de rosas Para mostrar su lado más romántico ¡Sí, sí, sí, sí! Y un puto anillo para que se case, ¿no? ¡Venga a la mierda ya! ¿Y tú, Chello, qué tienes? Hombre, pues yo creo... ¡Venga, largo, por fe! Bueno, Jorge, tranquilo, hombre No es necesario todo esto ¡Pero cómo que no hace falta! Anda, Tom, ven aquí Vale, vale Deja que te dé un consejo Escúchame, chico Tú eres un tío que vale mucho Que has trabajado día tras día Para convertirte en la mejor persona que hay ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Qué guapo eres! ¡Qué hogazos! ¡Qué naricita, eh! ¡Cómo huele detrás de las orejas! ¡Qué gusto da, eh! Y este pelito Es que está muy, muy bien ¡Qué cuello sin mentón! Estás perfecto Así que no te pongas nervioso Delante de esa chica Y cuando te plantes delante de ella Dile que no parras de pensar en mí ¿Cómo? Que te amo ¿Qué? No, no, nada, nada Que, bueno, sigue trabajando, ¿eh? Enhorabuena, chaval Muy bien Bueno, vale Puede que no sea así, cien por cien Pero el caso es que nuestros amigos Nos van a dar consejos de mierda Porque seamos realistas A ver, llevar una caja de bombones A una chica que has conocido por Tinder Pues, no Así que lo más sencillo Y más lógico Es que pidamos opinión femenina Bueno, ¿y qué vas a hacer? A ver, ¿qué tienes pensado? Pues tenía pensado Llevarla aquí a un bar Y tomar algo Y conocernos, no sé ¿Pero cómo llevarla a un bar? Mira, primo Yo te voy a decir Lo que tú tienes que hacer Tienes que ir a su casa La coges Y la empotras contra la pared ¡Fuerte! Porque nos gusta que nos den fuerte Y metes la lengua Hasta la garganta Hasta la garganta Que ella diga ¡Uy, que hago aquí, que hago aquí! Pero le va a gustar Y luego le das unos azotitos ¡Pum, pum, pum! Así ¡Pa, pa, pa! ¡Pim, pim, pim, pim! Sí, que eso nos gusta Y luego Tú llevas condones, ¿no? Bueno Olvidemos el tema este de los consejos Sencillamente lo que hay que hacer Es no ponerse nervioso No darle vueltas a la cabeza No se arreglamos Ni muy formal En plan en camisa y corbata Ni muy gamberro Ahí con pantalones tirados Y demás Normalitos Y ahora cuando ya estemos preparados Llega la gran duda ¿Llegar cinco minutos tarde Para hacernos los interesantes? ¿O cinco minutos antes Para ir preparando el terreno? Un mago nunca llega tarde Llega exactamente Cuando se lo propone Bueno, ya está Nos encontramos con ella Es muy importante Actuar con naturalidad Y romper el hielo De una forma agradable Porque es la primera impresión Y qué mejor que deciros Lo que tenéis que decir Que deciros lo que no tenéis que decir Hola, ¿qué tal? Hola, bonitas tetas Ay, perdón por llegar tarde Joder, ¿tanto tiempo para llegar Y vienes así vestida? Ey, ¿qué tal? Joder, estás más buena que las fotos, eh Hola Madre mía, te comía todo el co... Hola Hola, encantado de conocerte por fin Ay, pero bueno Si ahora no he dicho nada malo Ay, ¿yo qué sé? Me he puesto nerviosa Y es que hagamos lo que hagamos Nuestra cita siempre va a estar a la defensiva Porque es una situación nueva Tú eres nuevo Estás entrando en su vida ¿Qué está pasando aquí? Así que ya partimos con desventaja Desde el primer momento Una vez estemos tomando algo Cuidado Es importante no cagarla Porque si hablamos mucho, mal Si hablamos poco, mal Si hablamos de según qué cosas, mal Nada de hablar de tu sexo Experiencia sexual es... Complicado Si estás más pendiente del móvil que de ella, mal 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 Bueno, ya está bien con el mal de los cojones Todo el rato, mal, mal, mal Déjame tener la cita tranquilo Hostia Cago en la leche Con el camarero de los huevos Lo siento, lo siento Perdón, eh Perdón De verdad Vámonos, anda Pesao Que no han pagado Oye, si nos ahorramos el pagar, mejor, ¿no? Y ahora llegamos al punto crucial de la historia A la despedida Es probablemente uno de los momentos más importantes de la cita Porque vale, tenemos la primera impresión Pero luego ya durante la cita puedes cambiar eso Pero la última impresión con lo que se queda ella de la cita Va a ser esa, la despedida Así que hay que ser caballeros Y acompañarla a su casa Pero ojo Esto no quiere decir que tengamos que volvernos locos Y lanzarnos ahí al tolboquino Simplemente os despedís en la puerta Quedáis para otro día Y ya está Cita perfecta Bueno, pues muchas gracias por acompañarme Nada, hombre, es un placer Oye, yo que sé, nos llamamos y volvemos a quedar otro día Cuando quieras Perfecto, bueno Un placer Hasta luego Escucha, necesito serte sincero ¿Vale? Que es así, ya sabéis Pum, like Y oye, me gustaría que dejarais en comentarios Eh, vuestras experiencias con las primeras citas ¿Vale? Y así pues yo que sé Os veo un poquito, ¿no? Y debatimos como siempre Y ya está, ¿sabéis? No sé qué es lo más raro que os ha pasado en la primera cita Todo abajo en comentarios Aprovecho para deciros, chicos Bueno, los que me seguís en Twitter ya lo sabéis Si no me seguís en Twitter Tenéis aquí el arroba ¿Vale? ¿Vale? ¡Fuera! Bueno, los que no lo sabéis Pues a partir de ahora Voy a subir vídeos Todos los miércoles y domingos ¡Sí! Dos vídeos a la semana ¡Antonio, estás loco! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Pues sí Vamos a darle caña al YouTube Así que eso Nos vemos el miércoles, ¿vale? En fin, chicos Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Gijas! ¡Suscríbete al canal!